Bueno, muy bien. Vamos a hacer una entrega más de piezas sobrantes de armas. Ok, ok. Vamos a ver dónde nos toca hoy. Ok, creo que ahí nunca se ve. Nunca hice vídeo llevando ahí. ¿No van a venir? ¿No van a venir los nenes malos? No van a venir. Vamos a hacer esto. Ok. Un loader. No van a venir los nenes malos. Bueno, muy bien. Regalito. Oh, sí. Sí. A verlo. A verlo, amigo. Esto es así. Esto es así, niño. Qué hijo de puta. No quiere nada. No quiere nada. No quiere nada. Un juego sorete. Me pones sorete y no hay con qué darle. Destrucción. Bardo. Ah, me quedo mal ya. Hay pa' todo. Hay regalito pa' todo. Oh, sí. Hay regalito pa' todo, ratón. ¿Por qué? ¿Por qué no lo has hecho? Qué bebé. Qué bebé, mija. Bueno más. Qué lindo. Qué lindo, che. Bueno. Trajimos las piezas sobrantes de armas. Y esto es Hawick. Ok. Ok, Hawick. Está el trabajo hecho. Pásenla bien.